Es tan importante acabar con la corrupción que les adelanto, no lo voy a ir a escribir ahora, porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador. El primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción. Ya con eso le contesto. Desde luego, no hay corrupción arriba, se los puedo garantizar, pero no hemos podido acabar, y así lo digo, con el bandidaje oficial. Arriba, miren, ya puedo sacar mi pañuelito blanco. Pero no, terminamos de limpiar. Estamos limpiando de arriba para abajo. Y, como tú lo dices, estaba podrido el gobierno. En todo había corrupción. En todo el gobierno. 0 0 0 0